Busca una salida y no entiendo lo que pasa Y aunque se que soy valiente tiembla mi voz Alguien que me diga quien es quien aquí en mi alma Y tal vez hoy me descubra en esta canción Busco ese momento donde llenas mi confianza Y provocas en mi mente revolución Alguien que descifre este miedo y esta calma Porque es nueva para mi esta sensación Solo tú estás a mi alrededor Y por eso este canto ¿Qué más da? Lo que siento es diferente Si tú estás No me importa lo que tienes para dar En tus ojos puedes dar Si me miras no necesitas hablar Tal vez eres mi otra mitad Busco quien me aclare Si es la duda o la esperanza El camino que me lleva en tu dirección Alguien que me explique lo que siento cuando me hablas Y me llenas de señal Y me llenas de señales el corazón Solo tú estás a mi alrededor Y por eso este canto ¿Qué más da? Lo que siento es diferente Si tú estás No me importa lo que tienes para dar En tus ojos puedo estar En tus ojos puedo estar Si me miras no necesitas hablar Tal vez seré de otra mitad No me importa lo que tienes para dar No me importa lo que tienes para dar Gracias.